Damos la bienvenida al licenciado Andrés Fantoni, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Andrés, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y presencialmente, que siempre es más importante. No, contento. La verdad, siempre feliz. Este canal fue muy importante en mi época de administración pública. Y más que nada, conocer siempre las bondades a los ciudadanos y estar en contacto con ellos. Andrés, usted conoce cuáles son las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál de ellas la considera la más importante o la primordial? Son tres funciones que tiene de la asignación según la Constitución. Una es participar, promover la participación ciudadana. La segunda es la Contraloría Social. Y la actualmente, la que genera muchas impugnas, muchas situaciones complejas, es la de asignación de funciones. Dentro de estas, ¿cuál considera usted que se debe destacar? Bueno, es lógico, nadie le quita la importancia a la designación de funcionarios, pero es posible que esta la pierda. Entonces, ¿de lo que queda, para dónde vamos? Lo que tenemos que hacer es promover lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que es incluir al ciudadano, que es darle la participación que se me es. También la vigilancia y el control a las entidades, a los presupuestos de participación, incluirlos también en los temas de rendición de cuentas. Y más que nada, devolverle al ciudadano la entidad que le pertenece, la entidad que ha sido usurpada y lo han hecho político, que haga presupuestos, que haga actividad para los temas de los ecuatorianos, que los ciudadanos tengan la voz y que ahora están totalmente callados, que los tienen invisibilizados. ¿Qué vamos a hacer? Incluir a la ciudadanía para que también esté este mecanismo, que se cumplan los mecanismos. Uno de esos es la silla vacía. ¿Y qué mejor nombre no le pudieron poner? Porque no se involucra al ciudadano. ¿Qué es el que sabe el territorio? Pues el que siente, el que tiene las necesidades, el que percibe todos los días los malestares que vivimos en el Ecuador actualmente, como es la falta de acceso a la salud, la falta de acceso a la educación, la falta de alimentación para nuestros niños, la falta de empleo. Tanta gente que grita todos los días ese grito desesperado, de clamar por oportunidades, por una alternativa positiva, por algo diferente. Yo creo que ya la ciudadanía está cansada y quiere algo nuevo. Es definitivo. La gente sí quiere un cambio y se lo nota en el ambiente. Ahora, dentro de usted, que no es militante de ningún partido político, ¿por qué quiere ser miembro del Consejo de Participación Ciudadana? Por lo que te exclamé hace un momento. Por todas esas situaciones. Me ha motivado a mí a hacer ese cambio, cambiar esa realidad que actualmente vive el Ecuador. Esas situaciones complejas. Darle a la ciudadanía. Sabes que existen delegaciones de provinciales del Consejo de Participación Ciudadana. La ciudadanía sabe dónde queda. Yo te apuesto que todos los que nos ven y nos escuchan, no saben, porque lo han tenido escondido. Porque no les ha interesado a la gente. Porque son políticos y no ciudadanos de a pie. Ciudadanos que quieren un cambio. Ciudadanos que lo han percibido todas las situaciones en la calle. Mira, la participación da resultados y puedo dar fe de eso. Porque he caminado más de cinco años presidiendo la Fundación Dibujando Sonrisas, donde hemos podido estar con la gente que requiere accionar cosas importantes como es la educación. En educación hemos dado muchos cursos de capacitación a los ciudadanos. Entre esos, recuerdo el caso de Evelyn, una mujer que no tiene, no tenía empleo y que estuvo dentro de las múltiples capacitaciones que damos. Una de esas en decoración y animaciones de fiestas. Y Evelyn cursó y le fue de satisfactorio a manejo. Y con esto pude emprender y darle de comer a sus dos hijos que lamentablemente no tenían esa vía o más que nada ese impulso para salir adelante. Es una afirmación común en la ciudadanía, un sentimiento, un pensar de la ciudadanía. Que el Consejo de Participación Ciudadana es una institución que no sirve, que no cumple con lo establecido en la Constitución. Entonces, ¿qué necesitaría reformar, modificar, quitar, añadir a esta institución para que la ciudadanía la sienta útil? Para que la ciudadanía sienta que a través de ella puede participar en el quehacer administrativo público de la nación. Primero, accionar lo que dice la ley orgánica. O sea, que sí se los involucre a los ciudadanos, que se los escuche, que apliquen las figuras estas importantes de control. Los observatorios, las veedurías ciudadanas para revisar las contrataciones y más que nada los comités de usuarios. Los comités de usuarios donde se vigila y se verifica el verdadero servicio a los ciudadanos. Primero tenemos que activar y a su vez también impulsar que ellos sigan trabajando esta línea de los observatorios, de las veedurías. Y más que nada, que ese trabajo constante que es de la ciudadanía, ese informe final, sea vinculante. Esa es la parte que vamos a presionar para que tenga sentido la participación. ¿De qué sirve que cuatro, cinco, ocho ciudadanos se junten y hagan las verificaciones, los pedidos de información? Si al final eso queda en letras muertas. Si al final duerme en el sueño de los justos. Vamos a hacer que ese informe sea vinculante, si es la normativa, cambiarlo. Voy a proponer en la primera sesión y más que nada esto tenga impulso para la fiscalía, para la Contraloría y se haga justicia en verdad. Ahora sí. Ojalá de que su posición tenga resultado en caso de llegar al Consejo de Participación. La estructura política creada en torno al Consejo de Participación permitió que a partir de algunos llamados movimientos ciudadanos, se copte el manejo del Consejo. Y desde ahí, nombrar autoridades sumisas al poder. ¿Qué hacer? ¿Se debe quitar la potestad de nombramientos, tal como está planteada en la consulta, y dejar solo las otras atribuciones? ¿O pelear porque se mantenga dicha potestad, pero cambiándole la estructura de fondo al Consejo? En la segunda parte estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que cambiar la estructura. ¿En qué sentido? En que no lo elijan las comisiones de selección ciudadana no sean elegidas por los consejeros, sino que en parte estén los técnicos, los especialistas, los que hacen la revisión, el filtro para que ese postulante sea el idóneo, sea el que tiene que ir, el que nos represente, el que no tenga ninguna parentesco o afinidad política, que sea un ciudadano de noble, que sea un ciudadano correcto. Entonces, no habría... ¿Qué vamos a hacer? Oiga, yo no soy tan viejo, pero tampoco tan joven. Viví la época del Congreso Nacional. Queremos que el reparto sea de esa manera. Cuando se lanzaban los ceniceros, se insultaban a sus esposas. Eso no podemos volver a permitir. O ahora, para ser un funcionario de designación de control, hay que ser amigo del presidente. Cuando se envíe la terna, hay que ser amigo del presidente. O tener los méritos, los trabajos, tener la experiencia, tener la educación necesaria y más que nada la honestidad. Existe una cuestión adicional dentro del Consejo de Participación Ciudadana, una función adicional, la de transparencia. Esta tiene como misión controlar, vigilar, que no se den actos de corrupción. ¿Por qué no funciona en eso el Consejo de Participación? Porque no hemos hecho prevención. Eso es, porque no hemos trabajado en la prevención. ¿Y cómo lo hacemos? Desde el semillero, desde nuestros niños, desde las escuelas, desde las universidades. Tenemos grupos de capacitadores. Nosotros vamos a hacer, impulsar esta iniciativa, que vayamos a las instituciones educativas y formemos a los chicos. En nuestra época nos daban ética ciudadana y valores. Eso, traerlo adelante. Ya si el ministerio no lo aplica, bueno, no nos vamos a quejar. Nosotros vamos a impulsar la educación en valores, en las escuelas. Con el contingente del Consejo de Participación Ciudadana, llegaremos a cada una de las instituciones educativas. Y vamos a blindar al ciudadano. Vamos a blindar al joven. Vamos a blindar al niño y la niña, para que sepan discernir. Para que sepan, no vengan estas personas, estas bandas que ahora agarran nuestros chicos de 15, 14 años y los involucran a ellos. Primero, también tenemos que se formen todos los derechos, que el niño tenga acceso a buena educación, que tenga a las universidades, que tenga también un empleo. Pero todo eso vamos a vigilar para que las entidades de control, las entidades del Estado, perdón, que tienen que darle el servicio a la gente, se cumpla según su esencia, se cumpla según las normativas que ellos tienen que hacer. Y que esas rendiciones de cuentas no sean solo para los amigos de ellos o para los otros coordinadores zonales. Que estén los colectivos, que estén las asambleas, que estén los comités de barrio, que esté la ciudadanía y que se responda como debe de ser, de forma transparente. Y también los hitos que se han puesto como metas. Y más que nada, que la ciudadanía lo sienta de forma directa. Definitivamente entendemos que el empoderamiento ciudadano, la educación en valores, son metas esenciales que usted plantea cumplir. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, Andrés. Soy educador y es lo que me ha servido y lo que me ha inculcado mi abuela y mi madre. Muchísimas gracias a ti por este espacio. Lo felicito por mantener esos principios y esos valores. Agradecemos profundamente al licenciado Andrés Fantoni, candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.